¡Hola! Aquí Miss Resumen. Hoy, este curioso proyecto te dejará con la duda hasta el final, pues los directores de la película mezclaron el terror en conjunto con la comedia, logrando así una película bastante particular y que te aseguro que valdrá la pena verla. ¡Hey, prepárate! ¡Hay muchos spoilers! Esto inicia con Nak, una mujer que está embarazada y mientras está en su cuarto, sangra. Nak cae al suelo del dolor y empieza a pedir ayuda, pero nadie va a ayudarla ya que nadie la puede escuchar. La escena cambia y vemos a un médico de combate llamado Ter. Este se encuentra triste ya que sus compañeros de lucha podrían morir y perder la guerra, pero un hombre llamado Puak lo abofetea tras su negatividad. Pronto en la sala entra un hombre herido llamado Mak y a pesar de que la herida es pequeña, este causa desesperanza en el grupo. Puak, al ver todo esto, anima a su gente e inspira a su grupo a seguir adelante y ganar la guerra. Minutos después, el grupo sale a combate y dan su vida en ella, pero pronto sus otros amigos mueren, quedando solo algunos vivos. Tras esto, los supervivientes se dirigen a la casa de Mak para pasar la noche allí. Al llegar Mak a su propia casa, este se encuentra emocionado y busca a su mujer Nak, quien le recibe con un abrazo para luego darle a su hijo como una sorpresa. Nak le informa que el bebé se llama Dang, ya que este quería ese nombre y debido a esto, Mak se encuentra muy feliz. Justo después, Mak presenta a su mujer Nak ante sus amigos y después les ofrece la casa de su tía para que se queden allí hasta que la guerra finalice. Al día siguiente, mientras Puak regaña a Shin por despertarlo, Mak los llama para que vayan al A continuación, Mak va a la licorería de la tía Priek y allí despierta a la mujer borracha. Mak le pide trabajo, pero ella reconoce su cara. Su humor cambia inmediatamente. Priek comienza a parlotear sobre Nak y su hijo, diciéndole que debería mirar entre sus piernas, pero entonces su hijo, Pink, detiene a su madre. De repente, esa noche, el cuerpo sin vida de la tía Priek flota en el río. Al día siguiente, mientras ayudan a Mak a reconstruir una escalera de su casa, Mak le indica a Ter que busque el hacha. Ter sube perezosamente a buscar dicha hacha y al llegar, este se acerca asustado a Nak, quien se encuentra cocinando. Este mira entre las piernas de esta y Nak lo mira confundido, así que Ter usa la excusa del hacha y se va. Después, Ter le informa a Shin que hizo lo de las piernas, pero no vio nada y así. Shin solo queda confundido. Minutos más tarde, Ter se va entonces a hacer el número 2 en el patio trasero, donde huele algo apestoso. Ter mira hacia abajo y ve un anillo exactamente igual al de Nak, pero este se encuentra pegado a un cuerpo descompuesto. Inmediatamente se levanta y regresa a la casa de Mak, derribando un nido de abejas en su camino. Ter les informa asustado sobre el cuerpo que hay detrás de la casa, pero no le pueden entender ni una palabra Ter debido a las picaduras de abejas. Entonces ve a Nak, que lleva el mismo anillo que el cadáver y se da cuenta de que es un fantasma. Nak se acerca a ellos, mientras a su vez, Shin y Aei le piden que usen sus hierbas para curar las picaduras. En cuanto Nak les deja, Ter encuentra un papel y un bolígrafo debajo de la casa y escribe sobre la hoja la información de que Nak es un fantasma. Este vuelve con sus amigos y estos se sorprenden al ver lo que hay escrito. De repente empieza a llover, así que Mak llama a sus amigos, solo para verlos mirando un papel. Mak se acerca a ellos y trata de ver lo que es, por lo que rápidamente se lo ocultan, pero Mak insiste en averiguar el misterio. Al final, Mak logra leer el papel y queda conmocionado, por lo que inmediatamente sus amigos, sin más ideas, solo se van corriendo de ahí. Más tarde, ese mismo día, Ter y Shin van a casa de Mak para informarle sobre Nak. Mientras, Aei y Puak se quedan en la casa de huéspedes. Segundos después, Pink pide ayuda de Aei y Puak para sacrificar una vaca para el funeral de su madre, Priek. Les informa que después del encuentro con esta en el mercado, Nak la mató. Aei y Puak se marchan inmediatamente para salvar a sus amigos. Mientras tanto, Ter está a punto de revelar a Nak, pero esta aparece de repente. Entonces llegan Aei y Puak y calman la situación. A Aei le susurra Ter que mantenga la calma, por lo que rápidamente se suma al plan de estos. Mak, por su parte, sugiere que todos coman en su casa, mientras que Nak los mira fijamente. A continuación, los cuatro se sientan en silencio, asustados, mientras que Mak les ofrece con entusiasmo alimentos repugnantes. Para huir, estos hacen una coartada, pero Nak le echa una mirada mortal a Ter, por lo que se come una hoja seca, escandalizando a sus amigos. Ter comparte de su comida y le da de las hojas secas a Aei y a Puak, que se las comen de mala gana, mientras que Shin casi vomita por las náuseas. Por otro lado, Mak toma rápidamente a su bebé y deja que Shin lo cargue y bese a su hijo. Los cuatro entonces se señalan entre sí, pero Mak piensa erróneamente que quieren jugar a las charadas e invita a Nak a jugar con ellos. Mientras juegan, Shin obtiene la palabra muerto y la relaciona con Nak. Los chicos rápidamente celebran, pero luego se dan cuenta de que revelaron el gran secreto. Los tres se detienen y quedan en shock, mientras que Shin sigue celebrando. Esto confunde a Mak y enfurece a Nak. Así que rápidamente crean una coartada y se van, dejando a Mak curioso. Suben a su canoa, pero entonces su embarcación empieza a dar vueltas, lo que les hace entrar en pánico. Por su parte, Nak les amenaza con matarlos y finalmente la embarcación comienza a moverse, alejándose así el grupo de forma histérica. En otra escena, Mak confronta a sus amigos por creer que su esposa era un fantasma. Este les explica que Pink mintió y creó el rumor de que Nak era un fantasma, ya que esta le habría rechazado mientras que ellos estaban en la guerra. Sin embargo, sus amigos no le creen y le tratan de convencer de que se aleje de Nak. Debido a esto, Mak se molesta mucho y les ordena abandonar la casa. Más tarde, Mak y Nak se dirigen a una feria para pasar el rato. Nak, por su parte, lleva una máscara de fantasma y esto para tapar su verdadero rostro. La pareja feliz luego se dirige a una casa embrujada para divertirse y allí, Mak se asusta mucho mientras que Nak no muestra ninguna emoción. Los amigos de Mak están a la distancia y intertiene a su poder un arroz sagrado que le dio un monje para atacar al fantasma. Mientras la pareja se aventura en la atracción, el grupo intenta secuestrar a Mak para salvarle, pero al salir, no pueden abandonar la casa embrujada ya que la puerta se atascó. Nak, al darse la vuelta y no ver a su marido, se da cuenta de lo que traman sus amigos y va a buscar a Mak. Al buscarlo, esta ve como los cuatro integrantes fingen ser uno de los monstruos de la atracción, pero por suerte cayó en el plan y sigue caminando. Cuando el grupo está a punto de salir, un supervisor de la casa embrujado les confunde con trabajadores de allí y les ordena que regresen a la casa. Este mismo se dirige a Nak, que también la confundió como una trabajadora al ver su cara. Los chicos tiemblan del miedo al saber que habla con ella, pero se asustan aún más cuando este estira su brazo para alcanzar a Ter. Sintiendo mucho miedo, el grupo rompe las paredes de la casa embrujada y escapan al bosque. Ya en el bosque, el grupo libera a Mak, pero este está muy furioso como para perdonarlos. Ter por su parte le dice que ve a su esposa entre las piernas y Mak responde que lo ha hecho, lo que ha comprobado que no es una fantasma realmente como dicen sus amigos. Tras discutirlo mucho, Mak se enfurece y se aleja del grupo nuevamente. El grupo, sin ninguna otra opción que seguir a su amigo, en el camino ven rastros de sangre y al acercarse ven a Mak desangrándose. Fuak y Aey se preguntan que qué ha pasado, a lo que este responde que su herida de guerra se ha vuelto a abrir. Ter y Shin, por su parte, dudan ahora de Mak y creen que él realmente es el fantasma, a lo que estos se acercan a este para quitarle el vendaje de su mano y así ver que no carga su anillo, pero Mak revela que tiene su anillo en su cadena. Por presión, Ter lanza el arroz bendito a Mak y este grita de dolor. Por ello, el grupo sale corriendo y se van hacia Nak para salvarle, ya que han descubierto quién es realmente el fantasma. Al llegar donde Nak, el grupo se disculpa y ella acepta sus lamentos. Sin embargo, pregunta por su esposo, a lo que el grupo responde que la guerra va a iniciar nuevamente y necesitan salvarle. Nak, quien aún está confundida e incrédula, acepta ir con el grupo mientras tanto. Al intentar huir, la embarcación comienza a hundirse, por lo que rápidamente tiran sus pertenencias, pero el agua sigue entrando y por eso deciden tirar también los remos. Ahora la embarcación dejó de inundarse, pero sin los remos no pueden moverse. De repente, Mak aparece en la orilla, asustándolos. A continuación, Mak se acerca a ellos, asustándolos aún más, pero luego desaparecen el agua. Mientras los cuatro miran a su alrededor, Nak llama a su marido, quien emerge del agua pidiendo ayuda a causa de un calambre muscular. Al principio, se muestran escépticos a la hora de ayudarle, pero más tarde se dan cuenta de que está diciendo la verdad. Mak les critica inmediatamente por haberlo dejado atrás, pero Ter le pregunta que por qué gritó entonces cuando el arroz sagrado fue arrojado hacia él, a lo que Mak muestra el arroz clavado en su herida. Ya que la canoa tiene mucha gente, empieza a hundirse de nuevo, lo que les hace entrar en pánico nuevamente. Así que reman rápidamente con las manos, pero Ter se detiene, confundido por saber quién es el cuerpo que habían encontrado en el patio. Inesperadamente, Aei deja caer un anillo idéntico al de Mak y Nak, por lo que Ter se da cuenta de que Aei realmente es el fantasma. Ter echa rápidamente a Aei de la canoa y vuelve a remar, pero pronto se da cuenta de que es inútil sin los dos remos. Ter se levanta entonces y mira entre sus piernas, revelando el rostro fantasmal de Nak. Este grita horrorizado y anuncia que Nak es realmente la fantasma, cuando de repente, este estira el brazo para alcanzar a Mak, haciendo que todos salten de la canoa. ¡Espantados! Los tres nadan hasta la orilla, mientras que Shin se queda en la canoa con Nak, ya que este no sabía nadar. Pero entonces, Nak se acerca a él y le sujeta la cabeza, haciendo que este sorprendentemente nade como un experto hasta la orilla. Por su parte, Mak se niega a dejar a Nak, así que lo noquean, lo cargan y se van. En otra escena, Ter, Puak y Shin observan asustados el templo, mientras que el monje reza frente a ellos. Cada uno de ellos sostiene una cuerda conectada a un hilo que los rodea. Entonces Nak aparece y abre la puerta, asustándolos. Pero el monje maneja con calma la situación y les arroja agua bendita y arroz, que lamentablemente resultan inútiles. El monje les asegura entonces de que están a salvo dentro de la cuerda, pero Mak le da una patada accidental y las luces se apagan. Cuando vuelve la luz, los cuatro se encuentran atados a las cuerdas, mientras que el monje escapa rápidamente por una ventana. Nak se acerca a ellos, por lo que inmediatamente se dirigen al otro lado y, sorpresivamente, allí se encuentra también a Aey. Ya que estos también piensan que Aey es un fantasma, rápidamente retroceden. Y Ter se da cuenta de que Puak está mojado con el agua bendita, así que les indica a los dos que empujen a Puak hacia Aey, lo que resulta en un beso accidental entre los dos. Tras esto, los tres se dan cuenta de que Aey no es un fantasma, pero todavía están confundidos sobre cómo consiguió ese anillo. Así que Aey explica que lo robó del cadáver, por ello Ter y Aey se reconcilian mientras Puak les regaña, ya que están olvidándose de que Nak sigue allí. Intentan salir, pero todas las puertas y ventanas están atascadas. Por lo que Ter razona con Nak diciéndole que los muertos no pueden convivir con los vivos. Nak, quien está más enfadada que nunca, les grita y luego las luces vuelven a apagarse. Cuando vuelven, ella desaparece, haciendo que todos se miren unos a los otros. De repente, Puak siente que algo se va a caer desde arriba. Rápidamente mira y ve a Nak colgando boca abajo. Estos vuelven a gritar de horror mientras que Mak, por su parte, solo mantiene la calma y ve a su mujer fijamente. El grupo empieza a culpar a Nak por haber matado a la señora Priak, pero Nak les explica que estaba demasiado borracha y que se ahogó sola en el río. Después, Nak les pregunta por qué siguen en contra de ella, a lo que Mak argumenta que ella no puede estar con él porque está muerta, pero Nak insiste en que están juntos hasta la muerte. Mak, por su parte, solo llora, mientras que el grupo abandona el lugar. Mak quedó a solas con su novia y cuando esta acerca su brazo a él, no le ataca, sino que le limpia sus lágrimas y le pide perdón. A su vez, esta siente que le está provocando miedo a su novio y por eso le pide perdón mientras promete irse de su vida para siempre. Sorpresivamente, Mak confiesa que ya sabía que su mujer era un fantasma y así todo el grupo queda incrédulo. Este cierra su confesión diciendo que tenía más miedo de vivir sin su pareja que vivir con ella siendo un fantasma. Mak y Nak cierran esta aventura besándose y el grupo los ve conmocionados por su amor. Y así termina esta peli. Esta vez quiero que tú comentes la moraleja que puede tener esta historia o simplemente deja tu opinión en los comentarios. La mejor será fijada. No olvides suscribirte, activa las notificaciones sociales y deja un like para ayudar al canal. ¡Hasta la próxima!